El Colegio Isaac Newton es una institución brasileña de educación que supera los límites de calidad y credibilidad que una empresa puede ofrecer a la sociedad. Situada en el corazón de Brasil, Cuyabá, Mato Grosso, Elsin, como es llamado cariñosamente, prepara al alumno para la vida, pasando la perspectiva de un proyecto escolar que busca la ocupación de los alumnos en actividades lúdicas y extracurriculares. Adopta un proyecto educacional innovador en el escenario nacional que trabaja con la formación integral del alumno, una práctica educativa que beneficia al alumno como ser humano. Elsin tiene el mejor y más experiente equipo de profesores, una pieza clave de toda y cualquier institución educacional que sabe unir el conocimiento de los contenidos didácticos al talento para la enseñanza. El equipo técnico administrativo está compuesto por profesionales de alto nivel. Una educación de calidad y una buena formación escolar son condiciones imperativas para el suceso profesional y personal. El Colegio Isaac Newton, en estos 30 años, ha amadurecido su modo de pensar y practicar la educación. Una escuela altamente especializada, con departamentos multidisciplinares, es lo que practicamos. Nos, del Colegio Isaac Newton, estamos preparados para, junto con la familia, cumplir nuestra misión y formación integral preparando para la vida. La formación integral exige trabajar el ser humano como un todo, teniendo en cuenta cuatro aspectos fundamentales, intelectual, físico, psicoemocional, comportamental y espiritual o filosófico social. El sin ofrece a los jóvenes alumnos contenidos y posibilidades de transformaciones sociales, que son orientadas por ansias humanas de libertad, justicia, igualdad, fraternidad y solidaridad. Un proyecto colectivo de producción de saberes, que tiene como finalidad construir acciones alternativas, que garanticen la práctica del hacer educativo, en favor de la transformación personal y de la comunidad. Para el aspecto físico, se ofrecen 10 opciones de modalidades deportivas, siendo helias, futsal, basquetbol, voleibol, taekwondo, judo, karate, jiu-jitsu, capoeira, natación y fútbol de campo. A través del deporte, los alumnos adquieren hábitos saludables, ayudando así en la integración social y en la formación del carácter, reforzando los valores de la ética, de la moral, solidaridad y muchos otros beneficios. Cada deporte posee sus particularidades que involucran a las personas y las llevan a optar por cual practicar. Son muchos los beneficios del deporte, permitiendo al alumno superar sus dificultades de convivencia social y educativa, respetando las normas de la vida en sociedad. Uno de los ejemplos de dedicación son los ocho años consecutivos que el CIN es campeón de los Juegos Estudiantiles de la capital, campeón brasileño de volei y karate, vicecampeón internacional de jiu-jitsu, entre otras victorias. La motivación vale también para los jóvenes atletas que llevaron el deporte como profesión y hoy son destaque nacional e internacional. El colegio Isaac Newton proporciona para nosotros un trabajo muy diferenciado, porque él investe muy bien en el esporte y automáticamente investe en nosotros en nuestros estudios, haciendo con que nosotros crezamos tanto profesionalmente en busca de nuestro sueño, de nuestro vestibular, haciendo con que nosotros crezamos también dentro de cuadros. Otro aspecto fundamental es el intelectual, que cumple la necesidad de un proyecto escolar que busca siempre la mejor manera de interactuar alumno y escuela. El colegio Isaac Newton trabaja con los mejores materiales didácticos y posee una estructura física dentro de las salas de aula que favorece el bienestar de los alumnos y la educación calificada. Algunos recursos internos también ayudan a los alumnos a capacitarse, por ejemplo, el Cine Exactas, las clases de ajedrez, la biblioteca virtual y otros recursos de refuerzo educacional. En el Cine Exactas, el alumno puede usufructuar clases de refuerzo, teniendo la oportunidad de profundizar los conocimientos en las materias en las que más sienten dificultades, como matemática, física y química, desarrollando el raciocinio lógico. Además de profesora, exerzo la función de supervisora pedagógica, lo que me permite una mayor integração entre alumnos y profesores, lo que nos garante el suceso de esta escuela a lo largo de estos 30 años. Las aulas de ajedrez son esenciales para el desarrollo del pensamiento estratégico de los alumnos, además de perfeccionar el raciocinio y la reflexión, conceptos importantes y fundamentales para el desarrollo escolar, personal y social. La biblioteca virtual es un portal en internet que sirve de soporte para que los alumnos tengan acceso a la biblioteca y actividades extras con los profesores. El CIM ayudó en mi formación no solo como estudante, como individuo, como un cidadano. La calidad de los profesores, el día a día aquí en el colegio, que me trataba no solo como alumno, sino como integrante de la familia, que me hizo obtener el objetivo que tenía desde el principio del año, que era pasar en el vestibular para Medicina, aquí en la Universidad Federal, y gracias a Dios conseguí. Entonces, lo que tengo para hablar es que el CIM realmente hizo la diferencia en mi vida, en mi formación, y hoy agradezco a toda la equipo aquí del CIM por la capacitación que me dieron hoy como profesional, como estudante y como integrante de la sociedad. Más que solo informar y entrenar a los estudiantes para eventuales futuros profesionales, los profesores del CIM asumen una tarea verdaderamente formativa e incentivadora de las reales aptitudes de sus alumnos, ayudándolos a superar posibles obstáculos en el descubrimiento de sus propios caminos de vida.